en España, sino que viene de Europa. Entonces, esos impuestos que se pagan por las emisiones de CO2 es un impuesto que lo estableció la Unión Europea y que recientemente ha reducido el cupo de emisiones que pueden emitirse. Y esa reducción ha motivado que suba el precio, porque, claro, también hay que pensar que resulta que se puede contaminar si se paga. Si pagas, contaminas. Entonces, me parece también muy hipócrita, ¿no? Porque, bueno, si no queremos que se contamine, pues vamos a poner los medios para que no se contamine, pero no dando permiso solo por pagar. Y luego, claro, también he visto, pues eso, que, por lo visto, la demanda de gas por parte de China ha subido muchísimo y entonces eso ha hecho que se eleve el precio. Pero, en cualquier caso, lo que creo es que cualquier gobierno siempre se tiene que anticipar a las situaciones, porque solucionarlas después, cuando ya tenemos la subida del 240%, pues es mucho más complicado, hay que prevenir, hay que prevenir y hay que ver y modificar antes de que ocurran las calamidades. Eso es un buen gobierno. El que va poniendo parches después, pues, no lo es. Nuestro problema, Ana, es que nuestro mix energético está mal planteado. En España producimos 250.000 gigavatios hora al año, de los que un 43% procede de energías renovables y solamente un 22%.